¿Y cuáles eran los trabajos que hacían en el campo? Laborar, peor, cegar, ¿sabes qué es? Cefar pan, cefar trigo, cefar garrobas y todo lo que hacían. Como tocó esta mujer. Tirar agua a sangaburra y trabajar con sacho, manchada y todo. Me cayó. ¿O sacho? ¿Cuál se llama o sacho? ¿O sacho? ¿Es mayor o menor que en sacho? Ah, es menor. Es menor, ¿no? A enxada es grande. Es más para los hombres. A enxada es más para los hombres. Pero me cayó a trabajar con enxada y con todo. Claro que tenía que ser. Ya no me gustaba nada. Ya no me gustaba nada. Cuando los señores trabajaban en el campo, imagino que había una serie de cosas que tenían que hacer en el año, ¿no? Había como un calendario de las labores que tenían que hacer en el campo. Pues claro, las patatas, las fracones y todo. En el tiempo que se había de sembrar las patatas, las fracones. Pues sembrábamos las patatas cuando era, ¿qué más era? En marzo y abril, sembrábamos las patatas. Segundo. Segundo, ¿no? Segundo, ¿no? A 10 de mayo. A 10 de mayo estíamos a sembrar. Segundo los tiempos. Segundo los tiempos que vinieron. Segundo. Segundo, ¿se hubiera? Se hubiera mucho no podíamos. Segundo. ¿Y tenía a ver también con la lúa? ¿Cómo? La lúa. Si la lúa fue nueva o si fue checa? Ah, sí. En la Lua Nova, a veces, también decía, empipa mucho, empipa mucho, pues semeábamos, no minguante. No minguante los fajones, los fracones, o qué, y semeábamos así. Ya tomábamos así un poco de cuenta, porque así dice que no empipaban tanto las cosas. ¿Cómo preparaban la tierra para la semente? A tierra para la semente, acabábamos, o labrábamos, andábamos a labrar, o cabare, yo cabré mucho también, muchas carchas yo cabré. A eixada. A eixada, y yo, a eixada grande, yo servía a mí como a eixada que está ahí, todavía está ahí. Se cababa para atrás, tirabas a tierra para atrás, tirabas a tierra para atrás, y metíame dentro de la gárdia, pum, va y dale. Y así era, ¡ay, yo parece que tenía más sabor de calma! Luego atrás, a coca, a la boca, y metíame en la ronda, y luego alisaba, alisaba, digamos, a tierra rizinha. Y después estaba aquella tierra fofinha. Después hacía ríos, arranjaba, así en volta, así, hacía los canteiritos, ¡ay, cuántas veces me cayó así! Y después sembraba, sembraba, sembraba los frijones, para tarde, para cedo, para todo. Cuando era que acababa uno, sembraba otro. Era como una roda, ¿no? Sí, 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 sí. Ahora comaba, ahora aquí, los frijones ternos, y después sembraba otro para más tarde. Y yo los cogía, cogía bastante. Y los frijones sembraban más tarde y otro más cedo. Y más cedo, más cedo, sí, sí. Entonces tenían dos colheitas cada año. No, dos colheitas. De fajones. De fajones, pero para verde. Para seco, no. Para seco era solo una. Aquí era solo una para seco. Era disto, ¿no? Claro, no sembrábamos dos veces porque después venían los años trocados y venían en geadas, venían en aguas, venían en todo. Y entonces, ya hablamos de los trabajos del campo, más, el terreno pequeño para semear cosas así para la casa, ¿cómo se llama? Es un hortillo. Y si fuera mayor, un quintal. Un quintal, sí. Y si fuera mayor aún, ¿ya una gran extensión para semear? Es una horta, una horta grande. Una horta grande. Esto saben más porque han estado más que yo. Ya se me olvidaba. Y el límite entre una horta y otra, ¿cómo se hacían? ¿Límite? Sí, como alínde. Claro, exacto. ¿Cómo se paraban? Solo hacían un negocio y todos estaban para ahí y para aquí. Por eso me recueían dos por dos. Y alínde para otro, para un día. ¿Tiene algún nombre eso? ¿Eh? ¿Tiene algún nombre? Era alínde. Alínde. Era alínde. Y si no, otra vez, parías un camañón. El camañón, aquel camañón, era alínde. Porque aquel camañón era un cerro. Aquí era un cerro y había un camañón. Y un terreno que ficaba sin semear de un mano para otro, que se deixaba así como desgazado. En relva. ¿Relva? En relva. Pronto. Está bueno. Y ahora, algunas frutas, por ejemplo, esta aquí. Ya vamos a la mazana. Y la árvore, ¿qué has dado? Mazana. Mazana. Y aquí también. Mazana. Porque aquí hay mazana. Aquí hay mazana. Y Portugal hay mazana. Y la árvore. La raízera. Y cada una tiracasca y cada una de esas partezas que tiene, como... Galhos. Galhos. Y aquí tengo otra, estas aquí. Aquí, cereja. Árvore. Cerejas. Cereja. Y aquella coisinha dura que tiene dentro. Pipo. Es el pipo. O carozo. O carozo también. Y aquí hay castañas. No, no hay castañas, pero sé que son castañas. Y noces. Noces. Noces, en hogares. No, no, no. Nogueiras. No es una árvore que se dé aquí. No, no. Pronto. Y aquí, en esta zona, hay azitón. Es una oliveira. Y el... Sí, aquí hay una u otra más poca rara, que no es sitio de aceite. Aquí no es sitio de aceite, pero es sitio de aceitonas así raras, ¿no es? ¿O que la ovella come? Erba. ¿Y estas cosas que crecen por aquí en la erva? En la erva, pues son flores. Son flores, pronto. ¿Y una cosa que crece a veces en la piedra, cuando la piedra está húmeda y no escuro? Son los boscos. ¿Y utilizan para hacer el presepio? El presepio, sí, 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 para eso sí. Pero no es nada, no tengo en la tierra. Es porque no vale para otra cosa. Y otros que crecen a veces así en la erva, voy a ver si encuentro la fotografía. Ah, está por aquí, está por aquí. Aquí. No todos son para comer. ¿Algunos que son... Que son tóxicos? Ah, espere. Pues estos son tortugos, o son setas, o son una cosa así. Aqueles son tortugos, aquellos son setas. Y así. Y esta planta, que tiene un cheiro así fuerte como el anís. Ah, es como el anís. Medo de anís. Ah, será un... No, no es Bela Luz, es un... Temos a nosotros. Temos a nosotros, es un... A Tila. A Tila. A Tila. Nos tenemos a Tila. Y en Portugal es a Tilia. Y aquí es... Y una que es parecida, que se llama un funcho, o funcho. Funcho. Ah, funcho, ah, no estoy ahí. Es como anís. Es como anís, ¿no? 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 No, 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 no. No, no, no. Son fieitos, o fetos. Sí, son fieitos, fieitos. Ah, pues ahí, ahí. Son fieitos. Y una que cuando tocas nela... Pica. 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 Ah, son unas que son sardas. Mas esta no tiene picos. La pica en la parte de abajo de la folha. Ah, es la parte de abajo, que es áspera, así. Es picante. Sé lo que es, pero no me acuerdo. ¿Puede ser Ortiga o...? Ah, Ortiga. Uy, yo soy Ortiga. Caramba, Ortiga. Eso sí. Yo soy a muchas. En temas de... ¿Por qué que yo soy a un pasajar a roger? Estemos a una fiesta en el pueblo, que es de Santo António, ¿no? Y antes se hace una tarzena. Las tarzenas son tres días que lo hacen en tarzena. Y después se hace una así, en la capela. Que es fuera del pueblo. Que es trasera así en la rivela. Y en la rivela andaban a brincar los muchachos. Y porque eran malos, ¿qué hacían? Agarraban manchas así de... Ortigas de 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 Ortigas? ¿Y estas aquí? ¿Y estas? ¿Vaís poco? ¿No sé que... ¿Puedes ser para... 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 ¿Ah? ¿Pica, no pica? ¿Esta no pica, no? ¿No pica? No. Son gestas. No, no, gestas. Y aquí se llama escobas. Escobas. Aquí en español. En español, escobas y eso.